La cruz aquí elegante y firmemente para un reflejo de nombre de un distrito más activo culturalmente de Arruba, Santa Cruz. Un nombre que tiene su historia escribida en cualquier buque de Arruba que se encuentra. La historia te avisa que en el siglo XVI, el español, quien de nada estaba tan más religioso, pone cruza aquí en el medio de Arruba con el resultado en el distrito ahora llamada Santa Cruz. La realidad muestra que comparado con otro distrito en el de Arruba, Santa Cruz está rico para su vegetación, pero también para la cantidad de reales en la historia de nuestra isla chiquita. Está en la Santa Cruz, donde hay en el 80, a realizar la excavación más grande y exitosa para el resto de nuestro país. Indicación clara que Santa Cruz estaba de pueblo donde más en el país se habitó. Estaba en la Santa Cruz también donde estaba en la explotación de oro, específicamente Balaxi, donde aún hay ruina en la calle atrás y sirvió como parte de la historia aquí. De Inján, para oro, también Santa Cruz tiene un área que se conoce para su leyenda. Fuera de arriba, la carretera principal construía algún año atrás, Botabaja y Drenthé. Nada menos que França Paz, un nombre que tiene su historia. Está en el acusamiento del siglo XVII, un grupo de piratas franceses invadió a parte de Arruba. Según Tim Papiá, parece que un cacique de nombre Gaspeti apurba para en el camino de la França Paz, pero ahora ocurre con una adrenta de un grado de la circunstancia. El blavimento de un cachorro arreda en escondite, lo que hace que Francesca encende boca de la gran candela, causando estecimiento inmorto de toda la indiana. Esa es la historia de origen, pero aún tiene más. Esa es la historia de una mujer joven de cabello largo que saca su mano para pedirle a la turca que pasa en la França Paz. Después, el paso es lento, pero seguro. Esa es la historia de un auto que está para el pie para después dispararse. La historia combinada con un pot burrito de mata de mondes, caduches y piedras grandes de la ronda de la área aquí. Pero así en el mes, es solo que logra que hay un camino para su rayo penetrar y percurar para todos capturar un tiquicolor aquí allá en Santa Cruz. ¡Gracias!